No lo he visto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre tentado Y yo le dije que a él Ella dijo no puede ser Para mí es un nacer conocerte ¡Latido! No se nos da, salimos A solas, permítame Siente ritmo, sigue recitándome De congreso, matamos tiempo aquí Aquí, aquí Si se nos da, salimos A solas, permítame Siente ritmo, sigue recitándome De congreso, matamos tiempo aquí Aquí, aquí, relájate Oh, vamos a mirar Si no es nerviosa, ahora te hacen reír Yo que cuando ya no te quédate feliz Yo me conformaré Por mirarte jamás La bella te va a llevar Algo mismo ya Si se nos da, salimos A solas, permítame Siempre ritmo, sigue recitándome De congreso, matamos tiempo aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Oye Te venceré, me llevaré A un lugar donde tú no logras escapar A una esquina donde tengas que bailar A tu cuerpo no lo puedo evitar Me enfrentar Me enfrento como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y de nada Y yo le diré Y yo le diré Genialmente, ya mi onda puede ser Para mí es un placer conocerte Si se nos da Y salimos a solas, permítame Siente ritmo, sigue recitándome Yo te congreso, matamos tiempo aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Aquí, aquí minimum Series 2 Ya H contrilen tussen Aquí, aquí ¡Suscríbete al canal!